Ya regresamos aquí a la revista de la UNA y entramos a la mesa de zona de juego. Mi nombre es Luis Omar Morales y bueno, me acompaña el día de hoy Luis Castañeda. Luis Omar, buenas tardes. Luis, muy buenas tardes. Hablar del tema del fútbol mexicano. También más adelante vamos a tocar, por supuesto, el tema del Campeonato Mundial de Rally que se realizó este fin de semana aquí en la ciudad, en León y en Guanajuato también, por supuesto. Bueno, arrancamos con el tema del fútbol mexicano, Luis. Una semana, pues me parece, de las más polémicas en mucho tiempo, en bastantes años. Una situación vivida en torno a los árbitros que, bueno, pues ocasionó el parón de la liga. No hubo partidos este fin de semana y por cuestiones interesantes, ¿no? Por cuestión de defender los derechos de los árbitros. Ellos mismos, pues, por fin muestran cierta unidad y que, bueno, pues depende desde qué punto de vista se vea la situación, por supuesto, para saber si estás a favor o en contra. Pero me parece que, más allá de decir si estás a favor de la decisión de los árbitros o en contra, me parece que es un punto de partida para que sí se respete más a la autoridad, por supuesto, pero que también, pues, tal vez los árbitros deban de perder este cierto protagonismo que en ocasiones ellos mismos tratan de generarse, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues es un antes y un después de esta situación y, bueno, pues veremos si por fin regresa el fútbol mexicano esta semana, ¿no? Sí, que acaban de anunciar hace prácticamente unos minutos que ya hay liga, que este fin de semana se reanudan y que están a disposición, porque también se les venía un tiempo encima a la propia federación, mañana hay Copa Luis Omar, empiezan los cuartos de final y ahora sí que si no tienes árbitros, pues no hay manera de poder justamente realizar estos encuentros. La Asociación de Árbitros Mexicana, que no depende salarialmente de la propia Federación Mexicana de Fútbol y que me parece es aquí donde toman justamente el sartén por el mango, aprovechando estas condiciones para alzar la voz ante lo que ellos consideran, pues el cuidado de sus propias condiciones laborales y de las decisiones que se toman. Hay que llamarlo como es, es una crisis lo que se vivió este fin de semana en el fútbol mexicano que nos deja justamente sin esta jornada 10 que se suspende y que se estará justamente realizando durante las próximas semanas, pero que surge debido a estos problemas que venían en la Copa la semana pasada con agresiones, hay que decirlo así, al cuerpo arbitral de parte de Pablo Aguilar de la América y de Enrique Triverio de Toluca y que justamente es aquí donde los árbitros mexicanos me parece también con una decisión cupular porque sabemos que son 4 o 5 los árbitros que tienen justamente la decisión en sus manos, alzan la voz y piden justamente a los federativos mexicanos a los propios dueños de los equipos, pues que se respete lo que ellos ponen en una cédula arbitral para que su autoridad no se vea rebasada justamente por intereses con televisoras, con equipos de fútbol con el propio desarrollo del juego. Me parece que es un hecho sin precedentes debido a que alguien por fin decide alzar la voz y no se queda callado lo vimos hace algunos meses Luis Omar, los jugadores de fútbol tienen una posibilidad de justamente velar por sus propios intereses defendiendo el tema de los salarios en el caso de Jaguares no se tomaron decisiones en su momento y pasó de largo ahora los árbitros dicen no más y paran la liga este fin de semana Sí, es una situación contrastante, la famosa unión de los jugadores que realmente no se efectuó el equipo de Jaguares de Chiapas sigue participando en la liga y sigue existiendo deudos y no nada más en el primer equipo, también con el personal administrativo y también por supuesto con las fuerzas básicas, en específico las categorías sub 20 y sub 17 llama la atención, me lo comentas, la crisis en la cual está sumergido el arbitraje mexicano que durante muchos años fue el arbitraje considerado el de mejor nivel sobre todo en el continente e incluso en algunos momentos también a nivel internacional recordar que en su momento Armando Archundia pitó una final de Mundial de Clubes estuvo a nada prácticamente de pitar una final en la Copa del Mundo y precisamente ahora llama la atención que ya no vemos esos nombres que más allá de que siempre ha existido polémica en torno a la figura del árbitro pues veíamos a árbitros con calidad, como el mismo caso de Armando Archundia que me parece la última figura del arbitraje mexicano que bueno, demostraba en la cancha su, digamos, el hecho de ser los árbitros su reconocimiento pues en el arbitraje el caso de Felipe Ramo Rizzo, Gilberto Alcalá viéndonos un poquito más atrás pues los hermanos Bricio, Olifacio Núñez, el mismo caso en los 70's de Antonio R. Márquez pues ahora me parece que no existe esa figura pues que encabece o que tenga ese reconocimiento a nivel internacional en el arbitraje mexicano tal vez el último pudiera ser Roberto García Orozco pero que en los últimos tiempos se han vuelto en situaciones fuera de la parte deportiva, si le podemos llamar en cuanto al tema del arbitraje y que pues le acaba senado perder cierta presencia, ¿no? y ahora bueno, pues en esta situación que llama la atención que incluso pues han tenido que venir árbitros más jóvenes en la comisión de arbitraje que en su momento estuvo presidida por Arón Padilla un exjugador que nada conocía en absoluto en la cuestión del arbitraje ahora está Héctor González Iñárritu que me parece que también pues se desconoce por completo la situación, bueno pues el entorno que envuelve a los silbantes y que en su momento cuando estuvo también o que estuvo dentro de la comisión Edgardo Codesal pues me parece que también brilló más por las situaciones polémicas que por tener cierto ese control, ¿no? en cuanto a los árbitros lo cierto es que pues si es un golpe de timón me parece lo que se vive en la actualidad necesario pero que bueno pues también pues se da por la cuestión del propio control que se ha perdido a partir de los mismos árbitros y por supuesto quienes encabezan el arbitraje mexicano Sí, que todas estas situaciones han repercutido y han venido a desembocar justamente en esta suspensión de la jornada número 10 tú mencionas a Edgardo Codesal un miembro, un cabecilla de los árbitros en México que termina por salir de su puesto por cuestiones de grilla interna de los propios árbitros había quien hablaba más bien Codesal argumentaba que muchos árbitros no querían tomar capacitaciones y pruebas físicas en Toluca el nuevo centro donde se reúnen los árbitros y que este tipo de fricciones habían pues permitido que Codesal no tuviera la autoridad necesaria al frente de los árbitros es a partir de estas grillas donde me parece comienza a destruirse un gremio arbitral que ciertamente destacaba por su gran nivel y que ahora tristemente estamos hablando de que son grillas de que son cuatro grandes cabezas que toman las decisiones y ante las cuales se tienen que alinear el resto de los árbitros pues si no sus posibilidades de destacar dentro del gremio pues tampoco son las mejores bien por los árbitros que se unen a diferencia de los jugadores ellos sí dijeron no pitamos el viernes no pitamos esta jornada y nadie se paró a pitar me parece bien por el alzar la voz de forma unánime pero también habrá que ver qué intereses están pisando no se nos haga extraño Luis Omar que haya repercusiones ante esta toma del sartén que han tenido los árbitros porque este fin de semana las televisoras los dueños de los partidos y la propia afición mexicana me parece perdieron bastante quien gane quien pierde el tiempo nos lo dirá lo cierto es que los árbitros han marcado un precedente y ahora también la mira va a estar muy puesta sobre ellos Luis Omar cualquier equivocación también se va a tomar me parece con la misma vara que están midiendo y me parece que también va a repercutir en los jugadores me parece que ahora también le van a pensar un poquito más en las formas en las cuales se reclaman porque bueno hay que recordar que bueno la sanción a Rubén a Rubén Zambuesa en específico este bueno se mantiene por la cuestión de la lesión pero es un jugador que constantemente pues es de los elementos que reclaman y que incluso en su momento también ya se había vuelto en una situación de una agresión al árbitro ahora bueno se determina que Pablo Aguilar de la América y Enrique Triverio no se vayan las sanciones que se habían determinado que eran Aguilar 10 juegos y Triverio 8 sino que se van el año completo entonces bueno ya se dio mayor rigor en esta sanción los árbitros bueno pues por esto dan luz verde para poder ya apitar esta semana tanto en Copa como en Liga y bueno pues ya mantenerse de manera normal en el fútbol mexicano y ahora el problema va a ser por supuesto pues en qué momento reagendar la jornada 10 porque bueno hay fechas FIFA hay actividad de Copa Pachuca y Tigre siguen activos en la Liga de Campeones de la CONCACAF entonces pues va a ser medio complicado por ahí pues se podría dar que hubiera entre la jornada 16 y 17 que ya es a finales de mayo podría darse que se cumpla esta jornada o incluso me parece que también pues tal vez aprovechando que no todos los equipos tienen o algunos ya están eliminados en Copa también los que están eliminados el caso de Tigres y Pumas que están eliminados Pumas y Monterrey que están eliminados de la Liga de Campeones pues tal vez podría darse antes pero bueno será complicado ver en qué momento se van realizando estos juegos si la liga que tiene un calendario muy apretado el propio León viene fecha FIFA y León tiene un par de compromisos en Estados Unidos por ejemplo donde pues me queda claro que no van a poner los intereses comerciales en frente de los deportivos ciertamente aprieta mucho el calendario y vamos a ver qué deciden los federativos justamente respecto a este tema de los árbitros lo cierto es que habrá también que ver Luis Omar me parece que los árbitros han perdido autoridad dentro del campo no puede manotearte un jugador como lo hicieron los de Toluca no puede Pablo Aguilar tampoco llegar a tirarte un cabezazo pero tampoco pueden los árbitros alzar la voz y tampoco pueden fanfarronar como hemos visto muchos casos Luis Omar los árbitros exigen respeto y ahora tendrán que dar en la misma medida el mismo respeto al espectáculo a los jugadores a los propios directivos Ricardo Peláez que solamente se queda con una sanción económica que sabemos después de este juego entre América y Toluca por ahí va a abordar al árbitro en el túnel hacia los vestidores y hace poco tiempo teníamos a Andrés Fassi de Pachuca en una situación muy similar donde la sanción fue de seis meses habrá entonces que ver por qué no se está midiendo con la misma vara si ciertamente hay intereses hacia algunos equipos esperemos que no sea así pero lo cierto es que si sientas un precedente en sanciones como la de un año a un jugador que agrede justamente al cuerpo arbitral no puede salir a decir que hay ocho partidos de sanción sea Juan sea Pedro sea verde o sea amarillo tendrá entonces la comisión disciplinaria que ponerse seria porque en las últimas decisiones que ha tomado en temas de violencia en los estadios en temas de suspensiones a jugadores me parece ha pecado bastante de omisa o no sé si por ahí hay otros intereses pues sí habrá que estar al pendiente de esa situación y para terminar bueno pues también esta situación de los árbitros pues nada más pues no dejar de ver el aspecto y siendo un poco más específicos en el tema de León pues que digamos se alargó una semana más esta situación que vive los Esmeraldas en torno a Javier Torrente ¿no? veremos que ocurre porque bueno la siguiente semana León le toca jugar aquí en casa y me parece que un resultado negativo más una derrota pues ya podría si bien por supuesto ya dejaría de lado para el conjunto Esmeralda la situación de la calificación que me parece bueno realmente en este momento también ya está a un lado pero matemáticamente todavía tiene posibilidades pero bueno sí sí me parece que tendrá que ya venir una acción contundente de la directiva León en torno al paso del equipo sí que este fin de semana de parón le viene me parece bien al entorno del conjunto de León porque venías de una semana con temas extracancha por el tema del estadio venías con la crisis de resultados deportivos en la misma y al no tener un resultado positivo o negativo ante Jaguares te da una semana más para maniobrar justamente de no venir una victoria contra Toluca me parece tendrá justamente como tú dices que venir un golpe de autoridad y yo no sé si la figura de Javier Torrente esté viviendo sus últimos minutos no es un rival sencillo el Toluca para el conjunto de León como no lo era un rival sencillo Jaguares en su campo entonces bueno para fortuna de Torrente tiene una semana más de venia para poder trabajar con este equipo que ya fue eliminado también de la Copa Luis Omar la semana pasada y que me parece te acuerdas que lo platicábamos el único resquicio de la única meta posible que podría justamente hacer clic con los aficionados se fue como agua entre las manos León ya no pelea la Copa por la Liga difícilmente va a pelear y ahora también se habla de que sumen la mayor cantidad de puntos para el tema porcentual fíjate cómo cambiamos de aspirar a buscar títulos ahora buscar puntos para no meterte en la quema del descenso qué momento tan complicado pues sí se le da la vuelta a la tortilla y ahora bueno pues de pensar estar en los primeros planos ahora luchar por la permanencia es la actualidad que vive el conjunto Esmeralda en esta situación a partir de este torneo clausura 2017 y bueno pues cambiamos un poquito de tema para hablar ahora del campeonato mundial de rallies que se realizó esta semana aquí en León en Guanajuato también en Silao también los buenos los test que se realizaron de manera previa en Irapuato Guanajuato el británico Chris Mickey quien pues se alza se alza con el título en un pues en un momento que sin duda alguna va a quedar para la posteridad una situación que pues una salida en falso que tienen los últimos en los últimos metros ya del último tramo ya para terminar esta este campeonato y que bueno pues por poco le cuesta el campeonato mundial al británico tenía una diferencia de 40 segundos de 37 segundos aproximadamente y bueno pues esa salida en falso del tramo redujo de manera considerable y a final de cuentas solamente fueron 13 segundos de diferencia los que pues le permitieron a Chris Mickey alzar este título es su cuarto rally en su historia y es el primero para Citroën en esta nueva etapa para hablar de este tema tenemos en la línea telefónica a Omar Hurtado este si lo bueno lo contactamos en unos instantes más acerca de para que nos platique acerca de bueno pues este este en torno a esta situación que insisto de Chris Mickey que bueno pues tuvo que que dar bueno pues prácticamente pues pues dar la cara en esos últimos tramos porque de manera increíble se le estaba escapando pues el título del campeonato mundial de rally Sebastián Ojer que ahora se tiene que conformar con la segunda posición y el tercer lugar que va para el belga Thierry Neville para el equipo Hyundai el año pasado Hyundai bueno se quedó en la orilla el tercer lugar lo había ganado Dani Sordo sin embargo problemas ahí en la cuestión de los neumáticos hicieron que perdiera el lugar en el podio y bueno pues ahora sí Thierry Neville que bueno pues aunque no estuvo tan satisfecho con sus resultados se queda con el tercer lugar así se desarrolló esta ocasión el rally México 2017 donde bueno también Benito Guerra que en esta ocasión no participó en el campeonato de la primera categoría participó en el WRC2 bueno se quedó con la tercera plaza por debajo del francés Eric Camilli en el segundo lugar y también del suelo con el campeonato en la segunda categoría del campeonato mundial de rallies vamos a ahora sí tenemos en la línea telefónica a Omar Hurtado Peinberg quien bueno pues es un especialista en el automovilismo también por supuesto en el rally para que nos hable un poco acerca bueno pues de lo que se vivió en torno al campeonato mundial de rallies en esta ocasión ¿qué tal Omar? muy buenas tardes hola ¿qué tal Luis Omar? amigo de Zona Franca así es buenas tardes pues vaya fin de semana el que tuvimos así es Omar bueno pues te saluda Luis Omar Morales Luis Castañeda también aquí en Zona Franca pues platícanos cómo se vivió esta semana este fin de semana el campeonato mundial una definición pues dramática ¿no? lo que se vivió con el británico Chris Meek quien bueno pues estuvo a nada de perder el campeonato en esos últimos kilómetros del power stage Sí vaya me parece que en términos generales si queremos hacer un análisis de lo que fue esta tercera fecha del campeonato mundial de rallies en México en el rally del rally México Guanajuato me parece que es un rally completamente atípico un rally hasta cierto punto diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver durante más de 14 años que es fecha mundialista hablamos del 2004 obviamente con la parte de la arrancada que fue en la Ciudad de México y con esa situación que fue complicada para toda esta situación en cuanto a los movimientos y la logística que hubo en el rally me parece que fue un rally de verdad inesperado pero también por quienes eran precisamente el ganador en este caso por Chris Meek nadie esperaba nada precisamente de Citroën después de las dos primeras fechas tanto en César como en Monte Carlo en donde el C3 que es el auto que ha manejado el norocianés este fin de semana en la ciudad de Longo Guanajuato y los alrededores también no tenía condiciones para ser competitivo sin embargo llegó aquí a México y increíblemente encontró competitividad en el fin de semana en el check down encontraron los caballos de fuerza que estaban perdiendo encontraron precisamente también esa solidez que le hacía falta al auto y fue el único de los autos también hay que decirlo en el insomar que no experimentó problemas de sobrecalentamiento a lo largo del fin de semana porque tanto M Sport con los Ford Fiesta así como Hyundai y también Toyota tuvieron problemas con la altura y con el sobrecalentamiento a pesar de que fue una fecha que no pasó por mucho calor fue un campeonato mundial bueno una tercera etapa del campeonato mundial 2017 atípica bien lo comentas Omar por esta situación de Chris Meek quien bueno destaca cuando no era uno de los favoritos pero también por la situación que se vivió con la arrancada en la ciudad de México un retraso ahí en la carretera en la México-Querétaro después del arrancado oficial ahí en el Zócalo Capitalino que obliga a cancelar los tramos 3 bueno el 2 allá en el chocolate y también el número 3 en las minas esto ocasiona que bueno se suspenda el bucle matutino pero que bueno pues a final de cuentas bueno perjudica un poco al desempeño de los pilotos pero que me parece que en términos generales alcanza a solventar este pues ese trago amargo que fue la suspensión de estos dos tramos si vaya que te puedo decir la verdad es que la arrancada me parece que es un acerto por parte de la organización a pesar de que para mucha gente fue algo inesperado obviamente porque por el ambiente que se vio en la ciudad de Guanajuato Capital sobre todo los días jueves cuando arrancaba el rally allá precisamente la complicación mayor fue que también como lo hemos dicho atípicamente tres accidentes de camino para la ciudad de Ciudad de México hacia la ciudad de León en la carretera México-Querétaro te comento igual yo pude estar ahí nosotros salimos después inclusive de las nodrizas que ya transportaban al contingente de 26 autos hacia la ciudad de León Guanajuato para arrancar el chocolate al día siguiente sin embargo vaya algunos autos y también les tomaron la desviación precisamente hacia la carretera libre y me parece que todos los problemas tengo entendido fueron en la carretera de Cuota donde precisamente quedaron varados durante un buen rato y eso fue lo que vino a dar al tracer hay que decirlo Luis Omar no es una cuestión que haya quedado fuera de logística me parece y es una cuestión que también la CIA determina con el organizador en este caso de que si hay alguna contingencia como la que se vivió el pasado fin de semana aquí con la transportación de los World Rally Cars pues está dentro de ese rango de acción que tiene un organizador para poder hacer en un rally en este sentido pues vaya los autos hay que decirlo llegaron aquí a León aproximadamente a las 10 de la mañana había el tiempo suficiente como para poder retrasar con media hora 45 minutos el tramo que es algo que está dentro del tiempo estimado que tiene precisamente el organizador como para poder realizar estos cambios y desafortunadamente antes de haber tomado la decisión por parte de los organizadores mexicanos hay que decirlo no fue una situación directamente competente a la CIA en la que en la que hubo precisamente esta situación pero la verdad es que decirlo me parece que llegaron arañando el tiempo pero la situación precisamente tomada por Rally México me parece que fue acertada y la verdad es que después con las nubes que había aquí en México y con la incertidumbre de ver estos nuevos World Rally Cars en tierra era toda una duda lo que pudiera suceder ¿Qué alternativa puede venir Omar? porque bueno pues es complicado que se realice de la misma forma que se llevó a cabo en esta edición por los riesgos que pueden existir sabemos que la situación de la arrancada en la Ciudad de México pues tiene que ver también con temas económicos porque bueno sabemos que los campeonatos se encarecen también influyen mucho los apoyos que vienen de parte de las autoridades ¿Qué alternativa podría venir? porque incluso podría venir tal vez modificar la hora de la arrancada no sé qué hora en la Ciudad de México no sé que sea un tramo únicamente no sé ¿Qué alternativas podría haber? Mira todo parece indicar que la arrancada la intención de la Nueva de México será que nuevamente se realice en la ciudad allá precisamente en la capital del país sin embargo habrá que analizar precisamente cuáles son esas situaciones lo comentaba precisamente con algunas gentes con las cuales hemos tenido contacto de WRC y mencionaban que tal vez sería la cuestión de que obviamente los autos fueran transportados de aérea esto encarecería bastante o pondría muy complicada la situación para que los autos viajaran a la Ciudad de México sin embargo también existe la posibilidad de que los autos viajen precisamente bueno el evento en Ciudad de México se hiciera un poco más temprano aquí el detalle por el cual me parece que hubo algunos detallitos que hay que considerar es porque no había suficiente iluminación y porque la gente del rally esperaba que precisamente a las 6 de la tarde una hora en la que mucha gente sale precisamente a comer o termina sus labores en la Ciudad de México pudieran acceder al Zócalo Capitalino para ver el espectáculo de los Borralicar la entrada me parece aceptable y pues bueno será cuestión de ver qué arreglos hay con FIA pero me parece que si llegara a ser un poco más temprano el tramo tal vez un viernes o tal vez en algún otro momento podría ser aunque fuera del jueves me parece muy complicado yo veo con un 70% muy complicado que pueda regresar a la Ciudad de México aunque obviamente me da que ver qué voluntad hay por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancero y también por la parte de la FIA como para que esto vuelva a suceder porque me parece que el impacto que tendrá o que tuvo en Ciudad de México fue importante para el rally de Guanajuato por último que nos platiquen la situación de Benito Guerra porque bueno para este año ya no participó en la primera categoría en el WRC 2 que bueno hace unos años Benito Guerra se llevó el título ahora está compitiendo con dos rivales de suma complejidad como es el Soko Pontus Tideman que se llevó el título aquí en México y también del francés Eric Amili sobre esa situación sobre Benito Guerra y también la cuestión del campeonato de Nakam que bueno me parece que también influyó mucho en la situación de la arrancada porque bueno cuando todavía había luz de día le tocó correr a los pilotos de Nakam a los que bueno sabemos que no tienen la misma calidad que los de primera categoría y cuando ya se hizo de noche y ya no había tanta iluminación pues fue cuando les tocó correr a los del WRC a los pilotos de primera categoría Sí vaya mira hablándote primeramente sobre Benito me parece que tuvo una actuación sólida como bien comentas Luis Omar ya Benito no participa por una cuestión que no atañe directamente a Benito ni por presupuesto sino porque simplemente a partir de este año 2017 no puede no cualquier piloto privado puede acceder a montarse a un auto World Rally Car en este sentido pues bueno no le quedaba de otra opción más que llegar con un equipo de WRC2 hace una elección se va con el mismo equipo con el que fue campeón del mundo en 2013 en el campeonato de producción con Motorsports Italia con un Skoda que es si bien no de la última evolución sino de las más competitivas y el único gran problema que vimos con Benito de razón fue el rendimiento de los neumáticos él estuvo montando los neumáticos chinos Dimac que fue lo que fue lo que le evitó ser tan competitivo juntar el Calmilí de M Sport y junto a Pontus Tideman de Skoda que montaban los los neumáticos oficiales ¿no? en este sentido anunció que habría cambio precisamente en la marca de neumáticos que utilizará para lo que resta de la temporada aunque también hay que decirlo por ahí Benito comentaba que todavía tenía por ahí algún inconveniente él ya está inscrito para el próximo Tour de Corte que es la siguiente fecha del campeonato mundial de rally pero habrá que esperar con las demás fechas al parecer hay detallitos por ahí ojalá que el mexicano pueda encontrar el presupuesto necesario para poder correr pero me parece que Benito en esta reaparición en una categoría que es muy competida y que donde todavía en cuanto llegue a Europa se triplicará el nivel de exigencia hizo las cosas bien un podio que sabe a gloria obviamente tomando en cuenta las condiciones complicadas le veía el tramo de lajas de oros al terminar el día sábado llegar en tres ruedas situación que era alarmante para el mexicano sin embargo pudo sobreponerse y me parece que si cuenta con igualdad de circunstancias Benito Guerra puede ser si no un aspirante al título sí un gran protagonista de la categoría WRC2 así es bueno pues te agradecemos mucho tu participación Omar sabemos que bien lo comentas este año fue atípico para el rally y que bueno pues el año que entra veremos que modificaciones hay porque bueno ya de por sí se esperaban pues cambios sobre todo por ejemplo en la arrancada en la lóndiga pero bueno la cuestión de la llegada bueno de la llegada del rally a la Ciudad de México hizo que estos se pausaran en determinado momento pero bueno el siguiente año me parece que también habrá un rally pues distinto también bueno sabemos que el rally en México es de los que más innova año con año y que bueno pues esperemos otro rally de calidad y también por supuesto con un cierre pues dramático como lo vivimos esta ocasión sí que eso fue yo creo que lo que le puso la cereza al pastel en esta fecha indudablemente sabemos de la calidad que tienen los organizadores me parece que tampoco es para caer en satanizaciones hay que recordar que los nuevos organizadores que llevan 14 años haciendo y poniendo el nombre de México en alto después de lo que ha sucedido este fin de semana con el hecho de que hayan llegado atrasados los autos no es como para que de pronto ahora se les satanice como ha pasado por ahí en algunos casos en redes sociales o por una situación que de pronto el aficionado tal vez no alcanza a comprender todo el contexto que implica traer una fecha de campeonato del mundo y seguramente estarán respondiendo seguramente no será uno de los años en los que salga mejor calificado el rally México en ese sentido pero sabemos de la calidad que tienen y que seguramente recuperarán en próximas fechas o el próximo año recuperarán ese lugar que han tenido prácticamente por cerca de 14 años o sea si realmente vemos esta parte es una pequeña mácula en una trayectoria que ha hecho que el rally México se convierte en un clásico dentro del campeonato mundial de rally perfecto Omar te agradecemos mucho y bueno te esperamos en próximas ocasiones cuando haya que hablar por supuesto de automovilismo viene también por supuesto la etapa del mundial de motocross el primero y el dos de abril es correcto también otro evento de velocidad aquí en Longo Anajuato que ya bueno ya nos ganó Ciudad de México con el mote de la capital mundial del deporte motor pero la verdad es que León a pesar de no tener un autódromo de máxima categoría tiene buenos eventos también con el campeonato de kart y me parece que eso es algo importante tener alternativas deportivas y bueno el automovilismo en Longo Anajuato es una de ellas y que bueno que lo tenemos aquí en esta ciudad de Longo Anajuato gracias Omar te mandamos un abrazo que estén muy bien un saludo a todos gracias gracias ahí está Omar Hurtado de la publicación en motor en MX y que bueno pues siendo alguna fue un rally bastante bastante interesante no sé si te tocó ir te aventaste a ir a tramo Luis no no pero me tocó verlo a través de las redes sociales de las propias transmisiones de televisión este cierre de mí que como mencionas me parece nos deja unas de estas postales que seguramente comentarás con tus amigos como vimos hace el año pasado quien esquivaba las vacas dentro de los tramos ahora nos toca ver a Mike que se mete prácticamente en medio de los coches y que termina por recuperar pues prácticamente los segundos que pudieron ser determinantes un evento de altura y de primer mundo el rally que bueno que lo tenemos en Guanajuato como bien menciona Omar así es y bueno pues el siguiente año sin duda alguna nos regalará una edición más de calidad pues llegamos al final de la mesa de zona de juego Luis los podemos ver en Daleo así es en daleleón.mx que este fin de semana no hubo fútbol pero si hay muchas cuestiones de análisis y de movimiento justamente de la afición Esmeralda sigue con el tema del estadio sigue también con el tema del estadio por ahí hay algunos movimientos en la asociación civil que tiene la propiedad justamente o a quien se le dio el fallo de la propiedad del estadio los invitamos a que se den una vuelta en daleleón.mx en el sitio web y en las redes sociales nos va a dar mucho gusto que nos puedan visitar por allá así es bueno nos vemos en la semana que entra aquí Luis ya con el regreso del fútbol mexicano con mucho gusto Luis Omar buena semana para todos y bueno también le agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy lunes y bueno pues a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores de Zona Franca le agradecemos y nos vemos mañana martes aquí de Nueva Cuenta y nos vemos y nos vemos